Una actividad muy tradicional y que se había perdido por algunos años es lo que se hizo en el sector del lago norte conocido como el baño de ovejas en donde cerca de 1200 lanares se sometieron a una estricta sesión sanitaria esto con el objetivo de evitar que los ovinos se vean perjudicados por la presencia de parásitos como sarna o garrapata y así mantener el ganado en perfectas condiciones para la venta de lana y carne en total 12 productores del sector Arroyo el Gato y Lago Norte se asociaron para poder realizar esta intensa labor que también tuvo espacio para el esparcimiento, hecho que destacó a la Miro Vega quien quedó muy contento con la actividad Muy bonita, muy bonita porque a la vez que estamos mejorando nosotros la genética en cuanto al animal al ovino estamos vendiendo la lana en conjunto que siempre estamos sacando mejor provecho y muy bueno, muy bonito ¿En qué los beneficios está este baño? Bueno, en hartas cosas, mejoramos la calidad de animal, la lana como les digo, se vende en conjunto y le sacamos mejores precios al producto aquí ya juntamos de 5.000, 6.000 kilos poquitos pobladores que nos juntamos aquí, que vendemos en conjunto bañamos en conjunto y vendemos la lana en conjunto ¿Cómo han sido las faenas desde que empezaron? Muy buena, llevamos 4 años me parece llevamos 4 años ya y ha sido todo espectacular, muy bonito Esta es la quinta temporada que Prodesal lleva al baño de ovejas al sector una iniciativa de INDAP que es ejecutada en este caso por el equipo de profesionales de la Municipalidad de Coyhaique y en donde es importante el trabajo conjunto para lograr mejoras y oportunidades de fortalecimiento a los pequeños productores así lo destacaron Marcelo Hernández, Director Regional de INDAP y el Concejal de la Comuna de Coyhaique, Patricio Adio Bueno, el Prodesal es un instrumento de fomento, digamos, de INDAP estratégico en el trabajo territorial y nos alegramos mucho de este convenio que tenemos junto a la Municipalidad de Coyhaique donde ahí su alcalde y el cuerpo de concejales siempre han estado dispuestos a colaborar poniendo cada vez más recursos y relevando el tema del desarrollo rural Bueno, muy contento de estar participando en este baño de ovejas con los vecinos del sector Lago Norte un poco apelar a que estos convenios entre INDAP y la Municipalidad sigan los montos un poco subiendo para que podamos seguir haciendo estas actividades y seguir apoyando a los productores Por su lado, el Ceremi de Agricultura Horacio Saavedra relevó esta actividad destacando también el poder asociativo de los productores Es un baño comunitario de ovejas, estamos acá en el sector del Gato Estamos apoyando esta actividad que es una iniciativa que se hace durante harto tiempo y la idea es poder potenciar el trabajo asociativo tanto de las asociaciones gremiales como de los comités y este es un muy buen ejemplo de no solo el trabajo para vender los productos o para comprar insumos, que también se pueden desarrollar otras actividades con el apoyo de todos los agricultores para hacer de forma más rápida el trabajo y más eficiente y es una iniciativa que es bastante importante poder estar acá apoyando a nuestros agricultores El baño de ovejas se realizó con éxito e incluso logró cautivar a turistas que se encontraban de paso por Lago Norte comparando incluso estos bellos parajes con el viejo continente No, no soy doca, soy de Francia y yo encuentro bien interesante a poder visitar a la gente como viven y como creen a las ovejas ¿Qué le ha parecido en su visita a la región de Aysén a esta zona? Maravillosos los paisajes y se parece un poco a Suiza La ovejería es un rubro tradicional en la zona ya que los primeros colonos de Aysén eran justamente productores y productoras dedicadas a este importante rubro de ahí la importancia de potenciar los baños de ovejas que realiza el Prodesal ante sus excelentes resultados y sobre todo por lo que genera la comunidad ya que se unen y se fortalecen también para el acopio lanero compra de alimentación invernal y fiestas costumbristas La ovejería es un rubro tradicional en la zona